Me refiero Bueno, por lo menos, por lo menos creo que vamos a caer solos, ¿eh? Si, güey Creo que vamos a caer solos, güey Mal por dos, vos tenés que matar, ¿no? Si, güey Ah, no, cayó uno ahí, creo que cayó uno ahí Oh, ¿no? Oh, no, no cayó nadie No cayó nadie Pero, o sea, vamos a sacar porque vos tenés que matar y no caemos Si, güey Bueno, me parece que el reto no fue cumplido O esperamos que venga alguien y lo mata Acabo que estamos dentro de la zona, güey Ronda 1, empieza la vuelta a hacerse la línea El ciclo ha empezado El ciclo ha empezado No hay nada No hay nada No hay nada Selector, ni idea Vale, madre, güey Ok, ya esta todo doceado, yo mismo, va a ser, matar a gente, me reto matar gente, en cualquier lado, en cualquier lado. Bueno, pues yo tengo que nada más causarles daño, wey, con el caustic. Se va a complicar, va a ser un poco más difícil, creo, para vos. El tema es que se comen el caustic, ya se lo comen. Si. Si no se lo comen, wey. ¿Están reviviendo uno? Ajá. F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F... Nice. Deservemos a un último... Me pongo a poner nocks ahí, ya está saliendo. No, wey. Gente. Apuntas ustedes. Voy. Vale, uno Ah, pinche Charlie ¡Métete, güey! ¿Qué va? ¿Qué pasó ahí? Sí, güey, se murió ¿Qué pedo? Güey, no mames, un disparo y me muero, cabrón Cabrón, no mames, güey, pero si eres bien rápido Hay que ser así No mames Ya me dijeron lo mismo ¡Está rápido, güey! ¡Estamos, amigo! Sí, qué gracia Acá hay vengas y ahí va la ligera ¡Costería! ¡Gente! ¡No! ¡Ya! ¡Vaya, trae el alto! ¡No! 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 Pongo un salto ¡Épico! ¡No! 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 Hay una troleza, vamos por ahí, acá hay una troleza Sí, 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 vayan, vayan, vayan ¿Quién me sigue? He avistado a uno Ok, si sube, le disparo Al cosido, si sube Está ahí arriba, güey, eh Lo veo Se bajó uno o algo, voy a subir No, no, hay una abajo y hay dos arriba No, hay una abajo No, hay una abajo No, güey Otro más Aguanta, güey Porque estoy bien tocado yo también, güey ¡Uy! Me cago en todo, güey Buena, güey, buena, 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 Nacho Me odio que la gente se ponga en la puerta y te trabe para salir Uy, uy, uy ¿Querés salir? No te dije El Charly, güey El Charly, güey La revista El Charly El Charly Y es el Charly El Charly El Charly El Charly El Charly Y es el Charly El Charly Por fin Una, caray No me gusta esta No mames Esta arma nunca dulce No se si es buena Pues te dire Necesito Como se llama Chingao Este Es que no tengo pilas grandes Ah ya encontre Acá hay otra Acá hay otra Si quieren Acá hay una mochila Sámonos Porque si no nos va a agarrar la zona Agarramos el globo O así Yo digo que agarramos el globo Igual y podemos caer aquí arriba No Aguad por acá arriba Aguado wey No vaya a haber alguien Porque es como son de ratas Yo digo que ya hice los 300 daños Ah ya están wey Van a agarrar para arriba Wey tengan cuidado De traer francotiradores Esos perros Acá hay otro No wey yo no alcanzo a ver No disparen wey No vayan a disparar wey No vayan a disparar wey Aguante Vamos a ver que hacen wey Hay uno en la torre wey Del lado izquierdo wey El que está Ah ya me vio Te dije wey Trae este Se va a traer Es uno Es uno nada más Se va ahí Lo pueden matar Luego estamos adentro No nos preocupemos No nos movamos Hijo de puta No hay que estar ahí Para que le disparen No wey Porque son tan putos wey Está por ahí Te parece que sabe jugar en eso Mueve por el culo Igual sabes que podemos hacer wey Ya lo vi wey Sabes que podemos hacer wey Igual No mames Como fue eso wey Como paso eso wey No mames Como paso eso cabron No mames Que mamadas cabron